Voy a pagar una manda al que me hizo un gran favor Al santo que a mi me ayuda yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía que no venía a Culiatán A visitar tu capilla y a venerar este altar Tú sabes que no podía por las broncas que uno trae Me fue muy bien todo el año por eso ahora vengo a verte De Culiatán a Colombia que viva Jesús Malverde Este santo del colgado me ha traído buena suerte Tu imagen tiene una vela siempre prendida en tono Y cargo yo tu retrato por donde quiera que voy Espera